Saludos amigos televidentes de Proyecciones, gracias por compartir esta nueva entrega con nosotros y siempre estaremos agradecidos de su solidaridad con este programa que se manifiesta cuando ustedes se sientan por una hora ahí frente a sus televisores a escuchar y ver nuestra participación, nuestro comentario. Hoy no tenemos aquí a nuestro buen amigo Samuel Sánchez, según tenemos entendido salió a hacer una recoleta de Santa Claus que le van a entregar unos regalos ahí que lo va a distribuir más adelante y también si contamos con la presencia de nuestro compañero Jeffrey Reyes, Jeffrey. Oh, riendo, yo espero que alguno de esos regalos me lleguen. Yo, pero tú sabes que Samuel con el traje de Santa Claus, tú sabes que ahí está tan negro también, porque antes la mera blanco y después dijeron, este es el problema, eso es discriminación y se encargaron de agenciarse unos Santa Claus que son negros. Así es. Y Samuel pues va a ser una representación genuina de lo que es un Santa Claus representativo de los negros. Un Santa Claus latino. La hispano. Hispano y negro. Sí, sí, sí. Pero nada. Un Santa Claus diverso. Efectivamente. Pero no importa el color, lo importa es lo que regalen, porque Santa Claus tiene un sinónimo. ¿Sinónimo de qué? Bueno, sí. De entrega de regalos. Y abundancia. Y abundancia. Si el saco del Santa está lleno, nunca se mire el color de la piel. Lo que pasa es que nuestro amigo Samuel no puede hacer ese papel porque ha cogido, como ellos saben, para manejar el trineo y se ha cremado en todo. Ya ustedes saben. Así que hay que ayudarlo. Bueno, miren, amigos televidentes, pues ustedes saben que la Junta Central Electoral se ha empeñado y se ha enmarcado dentro de un programa que consideramos muy eficiente, muy interesante y es de lograr que en el exterior puedan registrarse para estar aptos para votar uno, un millón doscientos mil personas, un millón doscientos mil dominicanos. Y no es tan lejos de ahí. No es tan lejos porque ya pasan de los novecientos mil en el exterior y creemos que con el empuje que está dando la Junta, con la atención que le está prestando a lo que es el servicio que debe dar y está dando la Junta con relación a los operativos móviles que están diseminados por todos los estados de Estados Unidos y los condados. Donde hay presencia de dominicanos. Por ejemplo, para poner un ejemplo, en Yonkers, por ejemplo, que es mi ciudad. No, pero vamos, porque lo vamos a presentar todos. Claro. Ahí lo tenemos. Solo para hacer mención de que es permanente cada domingo que en Yonkers se está empadronando. Solo para poner un ejemplo. Perfecto. Pero vamos con el señor director a poner cada uno de los empadronamientos. Ahí está el primer empadronamiento que es, ese Tomás, déjeme verlo aquí porque allí no lo veo bien, el de Brooklyn. Brooklyn, sí. Ahí está el operativo de Brooklyn y ese operativo de Brooklyn está ubicado en 2, 2981 de Fulton Street, esquina Elton Street. Así es que en Brooklyn los que viven en ese condado pueden ir a empadronarse. Ahí vamos a ir con el otro porque vamos a darle todos los operativos. Ese es el del Bronx. Tenemos ahí que el del Bronx está ubicado en la oficina satélite. Es el de la oficina satélite. Sí, eso es en la oficina. Eso es la oficina que está fija, fija. Va a ir a la tercera avenida, hay 149. Están los sábados también. Están todos los días, hasta los sábados, sí. Están empadronando. Seguimos con los demás. Ahí tenemos la casa del homofongo, en las tres casas del homofongo, en la que están Versailles y Giron, ahí en el Bronx, están empadronando, fijo. También en la casa del homofongo, que está ubicado en la San Nicolás, 183, 184. Están empadronando todos los días. Y también en la casa del homofongo, que está ubicado en la 207 y Sherbank. Esos tres lugares son fijos. Aprovechen, porque el frío va a entrar y va a comenzar a nevar y se le va a hacer más difícil bregar con ese lodo negro que causa la nieve. Así que aprovechen. Y hay una fecha límite también. Y enero 23, él hace la fecha límite, pero no pueden esperar esa fecha. Tienen que ir a empadronarse ahora. Fíjense, ese otro lugar de empadronamiento es que eso es en Freeport. Eso es Gylon Bandor, Gylon Bandor en Freeport. Y ahí los que viven en Long Island, en esa área, pueden ir a registrarse o empadronarse en esa parte. También tenemos aquí otro empadronamiento también en Long Island, que este es Bremen. Este es 86 o 96. 96 de Wix Road. Eso es Bremen Long Island. También tenemos otro operativo que este es en University Avenue, en el 2315 de University Avenue, en el Broms. Eso es el local del PLD, precisamente. Seguimos adelante. Ahí tenemos otro operativo. Este es el de... ¿Cuál es este? En Long Island. Ajá. El de Lorenz y Terra, ese es la 186. Y... Lorenz y Terra. Ahí se está ahí, cerca del puente de la 181 y Anterland. Esos son locales y operativos que serán de manera fija. También este tenemos en Habestruz. Otro operativo de la Junta, muy, muy dinámica. Está la Junta de 25 de Broadway. Eso es en Habestruz. Eh... También eso es este fin de semana. Aprovechen y registrense. Falta alguno más. Ah, tenemos, espérate, tenemos otro que es en Junker. Sí, claro. Sí. En Junker. Este es el Broms. Ah, sí. Este que se está presentando en pantalla. Este es el Broms de 1781 de Girón. Exacto. Eso es el Broms. Eso es la oficina de Pedro Álvarez. Es correcto. Ahí también están empadronando. También falta otro operativo. Ese es Beverly Hills Minor. Ese es un evento que está realizando 300 con Lionel y la Junta. va a asistir ahí para empadronar a aquellos que vayan a ese evento y no lo estén. Sí, porque ellos aprovechan los eventos también. Claro, los eventos, la Junta está muy dinámica. Creo que falta uno, creo. El restaurante El Valle. Ajá. Yo estaba esperando que te lo mencionaran. Menciónalo usted. Porque ese de mi ciudad. Menciónalo usted en su ciudad. Claro que sí, en Junkers, en restaurante El Valle, que está en la South Broadway. 508 South Broadway. Efectivamente, próximo al supermercado Cherry Valley. Ambos comercios manejados por dominicanos. Y de manera fija, cada domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde, todo dominicano o dominicana que vive en Junkers o cualquier ciudad periférica puede acudir a este restaurante, restaurante El Valle, para empadronarse. Sí, fíjense, amigo televidente, eso es importante. Traten de empadronarse para que no se le haga tarde. Usted tiene su predilección por quién va a votar. Solamente le sugerimos que se registren con tiempo porque es duro usted inclinarse o decidirse por votar por un candidato o su familia y tengan que pagar un ticket aéreo para trasladarse a Santo Domingo en República Dominicana a votar. Haciéndose aquí tan fácil como ir a registrarse. Entonces, para que no se lamenten, hágalo ahora y regístrense porque es importante. Hablamos de que la Junta está pronosticando o proyectando un millón doscientos mil dominicanos registrados en el exterior. Y en este caso, este proceso se va a cerrar el día 23 de enero. Así que aprovechen. Miren, hay una situación que está causando, diríamos, mucha incomodidad, muchas reacciones negativas por parte de decisiones que se toman, porque la gente cuando se empeña en un propósito de más de lo bueno que le va a ir, no se sienta a analizar las repercusiones que va a traer esta decisión. Y en este caso, el gobierno dominicano, indudablemente preocupado y deseoso, inclinado a procurar una relación a como dé lugar, se ha empeñado ahora en buscar un dinero que él entiende que le hace falta para seguir comprando dirigentes políticos de todos los partidos que le son adversos. Y en este caso, pues, hizo una extensión o hizo un acuerdo de una extensión de un contrato con un aerodón que estableció el gobierno dominicano y le faltaban siete años para cumplirse ese contrato. Siete años para que se cumpliera. Y precipitado por buscar ese dinero de la campaña, se lanzó una empresa muy riesgosa. Y se trata de llevar ese contrato a treinta años, que es con siete que falta, más treinta serían treinta y siete. Correctamente. Pero de ese dinero que le va a entrar, el gobierno se agenció que le entre al Estado, al gobierno dominicano, setecientos cincuenta millones en los primeros seis meses. Es decir, que los que vengan atrás van a coger una migaja. Él lo va a usar para la reelección. Y esto sí que es peligroso. Sí, porque no se va a invertir en el mejoramiento del sistema aeroportario. Claro, pero estamos en Navidad, pero usted sabe que no es para eso que lo van a coger ese dinero. Pero esa premura con conseguir agenciarse esos recursos no es para arreglar calles ni tampoco las entradas o salidas de los aeropuertos. En este caso, miren, es lamentable y por eso siempre hemos dicho, un gobierno como el del PRM que se agenció siete diputados del exterior, que están supuestos a ir a propunar para ejecutar operaciones en beneficio de los dominicanos del exterior, porque para eso fueron alertas. Lo que pasa es que ellos no la ganaron a plazas. La ola, la ola, la ola lo montó ahí. Correcto. Pero ¿qué pasa? Que en este caso, el PRM, que no solamente tiene esos siete diputados, sino que se granjea el control del Congreso de manera veloz, pues logró en primera lectura aprobaron a Cámara de Diputados ese contrato. Como quince días. Sí, pero una cosa rápida, para que no veamos que somos nosotros, vamos a ver a este diputado, cómo se manifiesta, cosa que debiera ser asumida por los diputados del exterior. Lo que pasa es que son del gobierno y como son del gobierno, pues la decisión que se tomó que afecta a los dominicanos allá y aquí, entonces ellos se ponen un simple laboratorio. Eso, que no pueden ir donde el presidente a reclamar. Así es, pero vamos a ver a José Horacio lo que dice. Adelante, señor director. Yo nunca había visto a esta Cámara de Diputados ser tan eficiente que en 13 días de un proyecto tan denso y tan complejo con tanto contenido, ya le tiene un informe. Este contrato tiene más de 80 páginas y más de 700 páginas de anexos. En menos de 24 horas tenemos que estar aquí para decidir sobre un patrimonio que tiene el país, sobre unos recursos, por los próximos 30 años, sin haber tenido en nuestra mano ni siquiera por 24 horas para estudiar ese informe, ese contrato y esos anexos. Por temas como este y situaciones como esta, es que ese pueblo que está allá afuera nos termina perdiendo respeto a nosotros. Porque así no hay condiciones de tomar una decisión sensata y seria y edificada sobre este tema tan importante para la vida nacional. Aprobar eso así, a pesar de que uno se haya leído las 80 páginas del contrato, es lo mismo que aprobarlo sin haberlo leído. Si aquí se hubiera hecho un proceso transparente, lo que procedía era hacer una licitación pública. Todas las empresas hagan la mejor oferta y quien reúne las mejores condiciones con los mejores beneficios para la República Dominicana, a ese se le asigna, siguiendo los parámetros de la ley de compra y contrataciones que hoy tenemos. Pero para poder hacer esto, entonces se pasó en el mismo mes de noviembre, una ley que permite, sin tener que cumplir con la ley de compra y contrataciones, hacer esta renovación que nos están presentando hoy, para de dedo continuar con la misma empresa, sin verificar que hayan otras que puedan darnos mejores condiciones. Entonces, pudieron haber habido mejores condiciones, pero hay una prisa de que esto se tiene que aprobar corriendo, señores, ¿cuál es la prisa? Sabemos que hay elecciones en mayo, pero guarden un poquito las apariencias, la cosa hay que hacerla bien hecha. Y si estamos pensando en el interés nacional, nosotros como Congreso le tenemos que devolver ese contrato al Poder Ejecutivo y pedirle que haga una licitación. Y si la empresa Vinci era que hace mejor oferta, bienvenida sea, administra nuestros aeropuertos. Pero así con nosotros, no. Miren, el 24 del otro mes, y qué bien que lo plantea José Horacio, porque esa es una realidad, debe ser la expresión no de un diputado de dos, ni de tres, ni de la bancada, de los diferentes partidos de oposición, debe ser la expresión de un pueblo que no debe, ni debe permitir, ni puede permitir que el gobierno lo utilice de esa manera tan burda y que le dé un golpe así, tan duro, y un palo acechado. En este caso, nosotros, el 24 del mes pasado, que fue al otro día aprobarse ese contrato, o de el gobierno anunciar que se iba a someter ese contrato, nosotros vamos a pedir al señor director que ponga esa nota que le solicitamos, la foto, de esa nota que logramos publicar. Y esto que está ahí, no es solamente ese planteamiento, lo que dice el titular de esas declaraciones nuestras, sino que nosotros, aquí proyecciones, y junto a la comunidad, junto a los partidos políticos, los que crean y entiendan que es correcto, vamos a salir al frente de esta ignominia, de este abuso, de este palo acechado. Vamos a convocar a la comunidad a la calle, al frente al consulado, donde sea, la 181 y San Nicolás, porque no es verdad. Si detalláramos aquí lo que contiene ese contrato, esa aberración, que va a afectar de manera directa y significativa el bolsillo dominicano en el exterior y de nuestros dominicanos en el país. Entonces, eso no es verdad que se puede quedar así. Vamos a convocar, Jeffrey, vamos a convocar a la comunidad porque vamos a ir a la calle. Esta comunidad no puede hacer lujo de permitir que le den ese yaguazo, como dice en el campo, y quedarse inerte tranquilo. No, los abusos no se pueden permitir. Así es que, ya ustedes saben, prepárense porque vamos a invitarlos en diferentes vías a salir a la calle a protetar este abuso de este gobierno. Nos vamos a una pausa y en breve venimos con nuestro intermitado de lujo. Espérenlo. Soy Ashwin Vazan, el médico de la ciudad. Queremos que sepas que el 988 es tu conexión con el apoyo para la salud mental y el consumo de sustancias. Llamé al 988 cuando... Me impedía salir de la cama. Cuando mi adicción me hizo... Perder las esperanzas. Llamé al 988 cuando... Mi pareja tenía pensamientos de suicidio. Llamé al 988 y me salvó... A mí. A mi madre. A nosotros. Mereces apoyo emocional, no importa el motivo. Llama, envía un texto o chatea con alguien al 988. Tenemos consejeros 24 horas al día, 7 días a la semana para ayudarte. Gratis y confidencial. 988 está aquí para todos. Siempre. 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 No importa el motivo. Ponte en contacto con 988. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York y en esta ciudad. Tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo, First Class, 212-304-1111. Y todo el mundo, apoyando al próximo presidente, Juan Manuel Fernández Reina. La vuelta, el collonel, el collonel, el collonel, el collonel, el collonel. ¡Usted quería mi gente, gente! ¡Ay! Julia, busca tu cédula que vamos allí A empadronarnos Empadrónate por la patria que llevas dentro Junta Central Electoral Garantía de identidad y democracia El mayimbe de la bachata soy yo Pero el mayimbe de los implantes Míralo ahí El doctor Collado El que sabe de esta vaina Nadie sabe como el doctor Collado Se lo digo yo Su mayimbe, su bachatú El único, su negrito con sentido Y ahora esta vaina es De mayimbe a mayimbe ¿No estoy Collado? Este es un nombrecito ¿Tiene que uno padece un rabito por ahí? ¿Cómo no? Hacia el oficino ¿Sí? DLS Transportation Tenemos más de 5 años Hidiendo los 5 condados Ofreciendo transportación médica Viajes privados Con reservación previa Vehículos con choferes profesionales Y altamente capacitados Con las normas sanitarias Viajamos al aeropuerto Con estilo confortable Y a tiempo Para pacientes médicos Aceptamos todos los seguros 914 Soundview Avenue Suite 1, segundo piso 718285 0357 Bronx, New York En DLS Transportation Nuestros clientes son primero Síguenos en las redes sociales Gracias amigos televidentes Por continuar con nosotros Nos encontramos con Gerardo Rosario Él es el coordinador de los 300 con Lionel Un movimiento que ha hecho un trabajo excelente Aquí en Nueva York En favor de la causa de la fuerza del pueblo Lionel Fernández Y con él vamos a permitirle que le anuncie Una actividad, un evento importante Que tiene en este domingo Adelante el pano mío Bueno primero Borobel Gracias Y por darnos espacio En tu programa Para anunciar la gran actividad Que tiene el proyecto 300 con Lionel La cual es un encuentro navideño Que hacemos Hemos hecho durante unos 7 años Ya de manera consecutiva Este año vamos a reconocer A un Lionelista auténtico Así como son cada uno De los interesantes de los 300 Invitamos a toda la familia Lionelista A que se desita El próximo domingo A las 6.30 de la tarde En los salones de Beverly Hill Menor En el 17.00 de Girón Allá los esperamos Gracias Gerardo Cuídense mucho Sí, aquí estamos Ya con nuestro invitado De lujo Se trata de Se trata de Nuestro amigo Y compañero César Fernández Quien es miembro De la elección política De la fuerza del pueblo Y también el encargado De propaganda Así es que Un placer Vivarnos teniendo por aquí ¿Cómo llegaste? ¿Bien? Muy bien, gracias Gracias Bienvenido Gracias Y de verdad Muy agradecido Que hacía falta Teníamos ya unos años Sí, sí, sí Que no compartía contigo En tu espacio Y ahora Viéndolo mucho más moderno Más avanzado Te felicito por La permanencia en el tiempo De De tener un espacio democrático Una tribuna Donde La gente se pueda Expresar Y donde Sobre todo Lleva mucha orientación Al dominicano Al de aquí Al de allá Y el que sobre todo Ahora está En estas redes sociales ¿Verdad? Que han transformado Sí, sí El mundo En todos los sentidos Y el mundo político No se queda Afuera de esa parte Ya todos somos comunicadores Ya no es que Yo soy comunicador En la dirección No, todo el mundo comunica Y no solamente eso La velocidad Con que se comunica Sí, sí Porque no solamente No es al momento Es instantáneo Algo pasa Y en un segundo Algo que ocurre en Japón Ya lo sabemos Aquí en Nueva York César ¿A quién le corresponde Afaltar la vía De los 3.000 kilómetros Los 3.000 millas Que hay desde Santo Domingo Hacia acá Porque me dicen De que habíamos Muchos hoyos Habíamos Cuatro huequitos En el aire Pero Llegamos bien Llegamos bien A ver A qué ministerio Eclesiástico Porque son en el cielo Hay que resolverlo Pero muy bien Muy bien Llegamos bien Gracias a Dios César Hay una situación Y básicamente Es la que está Eh Fue llamando la atención Tiene copada la atención De todos los dominicanos Porque Indudablemente Que Lo que está pasando En el país Con El gobierno Luis Abinader Que se Presentaba como Una persona Era muy pulcra Muy serio Muy responsable Tranquilo Sobrio Y yo decía Que en la medida Que se acercara El tiempo De él Procurar La relación Iba a caer En una serie De acciones Que iban a distanciarlo De lo que era La forma Que él Le presentaba A la población En este caso ¿A qué tú crees Que se debe Que Y José Horacio Lo decía En el video Que presentamos ¿Cuál es la premura De Coger Y Establecer Una atención De un contrato Que todavía le faltan Siete años Como es el contrato De Aerodón ¿Qué tú entiendes Que pasó ahí? Lo primero Que vamos Un poco Al contexto De todo ¿Frente a qué estamos? Estamos frente A un gobierno Que nunca se imaginó Que iban a dar Unas elecciones En el año 2020 Recordemos que Previo al año 2020 Todas las Las Encuestas Daban ganadoras Al partido de gobierno De ese momento Que era el PLD Con un candidato Como Leonel Fernández Que se medía En ese momento 54-35 De repente Ocurren dos fenómenos Que Este Son los que logran Que este El PRM Y Luis Abinari Lleguen al poder El primer fenómeno Que impacta De manera directa En la división Del PLD Y el segundo fenómeno Es la La pandemia Del COVID Que Genera la Abstención De más de un millón De votos Estas dos cosas Al combinarse Produce que El presidente Abinari Con la votación Más baja De la historia Para algún Candidato presidencial Gane las elecciones No estaba preparado Fíjate como Los primeros Seis meses De gestión Del gobierno Fue dando reversa Vamos a hacer Una reforma Fiscal La gente Protestó En redes sociales Para traer La reforma Fiscal Vamos a hacer Un proyecto De modernización Del estado Para traer El proyecto Y así se pasaron Los primeros seis meses Con lo peor De que No entendían Ni tenían Políticas públicas Claras En todos los segmentos De la sociedad Que se necesitaban Salud Educación Recuerden Recuerden que El primer año Escolar Del 20 Se perdió Pero el que fue En televisión También se perdió Porque no hay Un solo Una sola auditoría A los 95 mil Millones de pesos Que se invirtieron En la televisión En educación Por televisión Entonces ya estamos Hablando que el tercer año Ha dicho El ministro nuevo Que lo que encontró No servía Y que tampoco Los posibles casos De corrupción Ahí se han tratado Si te vas Al área De la agropecuaria Es donde es uno De los desastres Más grandes Del gobierno Del presidente Luis Obinader ¿Por qué? Porque en tres años Que ha ocurrido Como se llama Se diría en meteorología La tormenta perfecta Del 2020 Al 2023 Cada año Se han dejado De sembrar Más de 100 mil Tareas de tierra En rubros Como arroz Frijoles Yuca Plátano Entre otros Pero al mismo tiempo Se han incrementado Los niveles de importación De productos Alimenticios De tres mil millones De dólares En el 2020 Al día de hoy Y ya estamos cerrando El año Casi cerrando En seis mil millones De dólares Entonces ¿Qué tú estás haciendo? Siembras menos Quiebras a los productores Porque no tienen La capacidad De sembrar Y por otro lado Importan más alimentos Quebrando aún más A los productos ¿Tú crees que eso O provoca La carestía De los productos? Por supuesto Nosotros en la fuerza Del pueblo Hicimos una investigación Que se llama La inflación alimenticia Y ahí lo explica Bastante claro El presidente Donel Fernández Y todos nuestros técnicos Agropecuarios Que ahí está Una de las razones Principales Y uno de los siete Pecados capitales Y es uno de los siete Pecados capitales Entonces por otro lado Te vas entonces A la inseguridad Va seis, siete planes Diferentes De seguridad ciudadana Y todos han fracasado Cuando tú ves esto Estás viendo un gobierno De inexpertos Y un gobierno Cosmético Al ser un gobierno Cosmético Que invierte Ocho mil millones De pesos Al año En publicidad Y ahora Ha habido un incremento Acelerado En esa publicidad Llegando yo Entiendo Calculando así A ojo de Juan Cubero Casi cerca De mil millones Al mes En publicidad Diciendo Que hiciste Cosas que no hiciste El propio pueblo Le demuestra Las mentiras Al gobierno Inauguré un hospital En Villahermosa La Romana No es cierto El hospital Estaba terminado Pero no estaba funcionando Una falta A la verdad Inauguré un hospital En San José de Ocoa En un municipio La propia comunidad Dice Pero aquí no están Construyendo nada Estoy haciendo La circunvalación De San Francisco De Macorís Lo que hicieron ahora Fue que la cerraron Para que la gente Era en los gobiernos De Leonel Fernández Y Danilo Medina Cualquier circunvalación Costaba 220 millones de pesos El kilómetro Esa de Azo A cuatro carriles La de Azo Del señor Abinader Costó 460 millones de pesos El kilómetro A dos carriles Es decir Que aquí se hizo Mucho menos Con mucho más Del doble de dinero Entonces fíjate Que es un gobierno Del desastre Y un gobierno Que todo lo impone Esa gente compra Likes en redes sociales Compran posts Entre 150 Y 200 mil pesos Por un post A los influencers Creyendo Que le van a vender El sueño a la gente De que todo está bien Y que están haciendo Muchas cosas Por eso Es que Ante esa desesperación Necesitan Más dinero Para invertir más En la fantasía Inventir más En la venta De un sueño Que ocurre Con el proyecto De Arodón Que ahí yo creo Que se Se le va a Aguar la fiesta Al presidente Y a su equipo Porque la República Dominicana No va a tolerar Que se atente Contra la democracia Dominicana Te escuché hablando Sobre el contrato De Arodón El contrato De Arodón Señoras y señores Amigos y amigas Televidentes Es un contrato De 37 años Son 2 mil millones De dólares Los beneficios Al país En 37 años Y por la ley Se supone Que esos beneficios Deben ir a los Aeropuertos concesionados 6 aeropuertos Concesionados Que está haciendo El presidente Luis Abinader De manera Burda Y vulgar Y atropellante Está tomando Los recursos De 17 años Y lo está Invirtiendo En 6 años En 6 meses Perdón Que es raro Coincide Con el torneo Electoral Evidentemente Está utilizando Recursos del Estado Para beneficiar Su candidatura Pero si te vas A cualquier evento Vamos a La lamentable Lamentables lluvias Del 18 de noviembre ¿Qué ocurre? Señores Lo que ahí se cayó Se cayeron Se cayeron Una pared De un muro No pasó nada Usted limpiaba eso Quitaba Los escombros Y eso podía Ponerse a funcionar Ah no Pero han hecho Un aparataje Y ahora han dado Un contrato De 400 millones De pesos A una empresa No sé si se licitó Si lo hicieron En emergencia Para trabajar Este paso De desnivel Señores Ese paso De desnivel Cuando lo hicieron En el 99 Con todos 200 millones De pesos Ahora la reparación Cuesta 400 Y ahora resulta También Que estará listo En 3 meses ¿Cuándo es 3 meses? Justo en las elecciones De febrero Hay un propósito Todo lo manejan De manera política Y entonces Se crea una comisión Para evaluar Las obras Y decir cuáles obras De 15 años Hacia atrás También Evidentemente Un sesgo político Con obras De otros gobiernos Aunque ellos Buscan en los gobiernos De ellos Nunca van a encontrar Nada Porque nunca han hecho Nada Pero entonces Esa comisión Va a dar un informe En 6 meses También el informe Llega a mayo En las elecciones Presidenciales Como te das cuenta Esta jugada De Erdogan Es una jugada más De la desesperación Que ha puesto Rápido En recate RD Al gobierno A Palacio Y por supuesto Al propio presidente De la República César No dudes Con perdón No dudes Que con ese informe En 6 meses Se va a rendir Con esas obras Que realizaron Los gobiernos pasados Que son todo Del PLD Indudablemente Que fácilmente Sale a relucir En ese informe Que esas Estructuras Esas edificaciones Ninguna sirven Para crear un ambiente De que lo que se hizo Nada sirvió Y sacar provecho político De manera mediática Como ellos lo hacen Es lo más probable Pero la verdad Está ahí Fíjate que Este propio muro Que tuvo la dificultad Tenía 25 años De construido Y tenía Cero o muy poco Mantenimiento Y ellos Y ellos tienen Tres años En el gobierno Y no solamente Haberle dado Mantenimiento al muro Sino En el momento De el evento Climático Tener la capacidad De haber cerrado El túnel En donde quiera Aquí en Estados Unidos Cuando hay un evento Grande Los túneles Los cierran Porque la gente Sabe que se puede Y es lo correcto Se da un periodo De tiempo Para poder Verificar Ese día del evento Teníamos la siguiente situación El presidente De la república En Punta Cana Convenciendo a alcaldes El del COE En una fiesta Cantando y bailando Y el resto De las autoridades No se sabe donde A las 5 de la tarde Que dan la alerta Roja Para el gran Santo Domingo Y a las 10 de la noche Que el público Un decreto Para que la gente No trabaje el domingo Fíjate que Gran gobierno tenemos Improvisación César Yo quiero preguntarle Algo Con relación A dos aspectos Interesantes Y me parece Que usted siempre Los recoge En muchas de sus intervenciones Es lo que tiene que ver Con el alto nivel De endeudamiento Que tiene El Estado Dominicano En el actual gobierno Pero también El déficit En inversión pública Y en la construcción De obras públicas ¿Cómo Podríamos entender El que esto Este ocurriendo? Los gobiernos Cada vez que Aumentan su deuda Tienen menos capacidad De invertir Por esto surge El modelo De alianza Público-Privada Para que Los países Tengan la capacidad De invertir más En obras de capital Una obra De inversión De capital Es una obra Como el metro Como las grandes carreteras Que esas obras Por su impacto En la economía Generan Un retorno rápido Del dinero Que se invierte Fíjate que hay dos modelos De económicos En el mundo El restrictivo Y el de gasto El de Estados Unidos Es el gasto Recordar Así es Con la segunda guerra mundial Cuando la Perdón Con la crisis Del 29 Económica ¿Cuál fue la solución? Bueno, invertir Comenzar a hacer Grandes carreteras Grandes puestos Y eso dinamizó La economía En los Estados Unidos Ideas económicas Keynesianas Correctamente Y entonces en Europa Es diferente El modelo Es restrictivo Es no gastar El recorte El recorte Nosotros El presidente Fernández Ha creído siempre En el modelo Del gasto De la inversión Y así lo hizo Fíjate como En el 2004 Con una crisis Bancaria local Logra Primero Estabilizar la moneda Del dólar En base a la confianza Que la gente tenía En él Y segundo Que el país Comience a crecer De un 3 A un 5% Y al mismo tiempo Hacerte una obra Como el metro La primera línea Del metro De Santo Domingo En el segundo Cuatrenio Como la segunda línea Del metro Como la caberina Autovía del Coral Como el túnel De la nuña de Cácer Entre otras grandes obras En todo el país Entonces Este modelo económico Lamentablemente En este gobierno No se está llevando Fíjate que Por falta de gerencia Por falta de capacidad Este año Se va a quedar colgado En el presupuesto Nacional Unos 12 mil millones De pesos Que no tienen Donde gastarlo Escuchen esto Dominicanas y dominicanos Es que no han tenido La capacidad De generar Las condiciones Para desarrollar Obras de infraestructura Necesarias En el país Para invertir 12 mil millones De pesos Se van a quedar Los 12 mil millones De pesos Ahora Para publicidad Si hay espacio Y siempre está Ese gasto Está disponible Porque al presidente Lo anuncian Más que Más que cualquier Superhéroe Diría yo Entonces Hasta que Por ejemplo Este año Los primeros tres años Un billón De pesos El presupuesto Segundo año Un billón Y algo Este año Este último año 1.5 Billones De pesos El presupuesto El número Más grande De la historia Pero ese presupuesto Tiene un déficit De 400 mil millones De pesos Que te genera Una deuda Un déficit mensual Alrededor de los 20, 25 mil Millones de pesos ¿De dónde lo van a sacar? No has hecho La reforma fiscal Porque lo intentaste hacer Y la devolviste No has No has No has ejecutado De manera correcta El pacto eléctrico Porque el pacto eléctrico Que de una u otra forma Se firmó Obligaba a las EDES A reducir Las pérdidas De un 40 Por lo menos Un 20% Estaban en un 30 Ahora están en un 40 Subieron Obligaba a las EDES A bajar la nómina De 5 mil empleados Estaban en 8 mil 500 casi 9 mil Se ha disparado la nómina Solo Punta Catalina Aumentó su nómina En un millón de dólares Entonces ahí tienes Un peso Sobre el presupuesto nacional Muy fuerte Que no 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 le permite Recomponerse E invertir No llegamos al 2% De inversión de capital De inversión de capital Exacto En el presupuesto Dicen los organismos Internacionales Como el Banco Mundial El Banco de Desarrollo Interamericano Que para un país Mantener un desarrollo Económico sólido Y sostenible Tiene que invertir En infraestructura Entre un 4 y un 5% El que más ha invertido En infraestructura En la República Dominicana Leónel Fernández Y con toda esa inversión El presidente Nunca llegó a un 3 De infraestructura Tuvo alrededor Del 2.6 2.7 Hoy en día Estamos por debajo Del 1.5 Y obras con retorno César Por favor Tenemos que ir a una pausa Pero antes de eso Vamos a pedir este video Que es bastante corto Para que tú No lo comentes Y es un video De Leonel Fernández Señor director Tú vas a comentar Ese video Cuando regresemos De la pausa Adelante Señor director DLS Transportation Tenemos más de 5 años Subiendo los 5 fundados Ofreciendo transportación médica Viajes privados Con reservación previa Vehículos con choferes profesionales Y altamente capacitados Con las normas sanitarias Viajamos al aeropuerto Con estilo confortable Y a tiempo Para pacientes médicos Aceptamos todos los seguros 914 Soundview Avenue Suite 1 segundo piso 718285 0357 Bronx New York En DLS Transportation Nuestros clientes son primero Síguenos en las redes sociales El mayimbe de la bachata Soy yo Pero el mayimbe de los implantes Míralo ahí El doctor Collado El que sabe de esta vaina Nadie sabe como el doctor Collado Se lo digo yo Su mayimbe Su bachatú El único Su negrito con sentido Y ahora esta vaina es De mayimbe a mayimbe Doctor Collado Este es un nombrecito Tengo una pausa un rabito por ahí ¿Cómo no? Hacia el oficino ¿Sí? Soy Ashwin Vassan El médico de la ciudad Queremos que sepas que el 988 Es tu conexión Con el apoyo para la salud mental Y el consumo de sustancias Llamé al 988 cuando Me impedía salir de la cama Cuando mi adicción me hizo Perder las esperanzas Llamé al 988 cuando Mi pareja tenía pensamientos de suicidio Llamé al 988 Y me salvó A mí A mi madre A nosotros Mereces apoyo emocional No importa el motivo Llama, envía un texto O chatea con alguien Al 988 Tenemos consejeros 24 horas al día 7 días a la semana Para ayudarte Gratis y confidencial 988 está aquí para todos Siempre 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 O tranquilo Aquí en lo mío Organizando la bodega Mira todo lo que me llegó ¡Epa! Pero bien ahí ¿Y tú qué? Cuéntame de ti Aquí contenta Acabo de ir con mi cédula A empadronarme ¿Empadro qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre Eso es que te inscriben Para votar por tus candidatos de RD Pero desde el exterior Como si tú fueras a votar allá Pero viviendo aquí Porque ajá Uno vive aquí Pero el corazón lo tiene allá ¡Sabroso! Pues llévame contigo Que yo no me voy a quedar fuera ¡Vamos! ¡Julia! Busca tu cédula Que vamos allí A empadronarnos Empadrónate Por la patria Que llevas dentro Junta Central Electoral Garantía de identidad Y democracia Gracias Amigos televidentes Por continuar con nosotros César Se está hablando De las posibilidades Reales De lograr éxito De la alianza RD Recate RD Esa es la palabra Pero Todo el mundo dice Que ciertamente Con esa alianza Formalizada Con criterio Mandando un mensaje De confiabilidad Sobre ese pacto Indudablemente Que va a crear Unas condiciones Muy favorables Para la oposición Y desfavorables Para el gobierno ¿Hasta qué punto Es posible Que la ciudadanía Que el electorado Sienta Que ese pacto Está revertido De las mejores Intenciones De las partes? Bueno Lo primero Es que Recate RD Nació Bendecida Vamos a decirlo así Porque Contra todo pronóstico Esta alianza Se ha logrado En su primera etapa Recordar Hace tres meses Era imposible Pensar Que había Que podía haber alianza Nadie Todo el mundo decía No eso es imposible Esa gente No se pondrán de acuerdo Al menos en dos De las fuerzas De las tres Posterior a eso Era bueno Que entonces Te doy este municipio Tú asumes este Esta senadoría Esta otra cosa Ya la cosa era diferente Luego Cumplida la primera etapa De conversación Era bueno Va a ver hasta donde Podemos llegar Vamos a ampliar esto Vamos a tener Mucho más impacto Hasta que finalmente La primera etapa Municipal Se logra Con nada más Y nada menos Que el 91% Del territorio ¿Cuál fue La primera estrategia Política municipal De Luis Abinader Y el PRM? Comprar alcaldes Ustedes se acuerdan Claro que sí Entre directores de distrito Y alcaldes Compraron 50 Tú dirás En el imaginario Porque ellos Todo lo que hacen Es manipulan La percepción En el imaginario Tú dices Bueno Si estos tipos Compraron 50 alcaldes Que vienen del PLD Que vienen de la fuerza del pueblo Y del PRD Van a barrer en febrero Pero no Qué sorpresa Como este es el gobierno Del cubo Y el presidente Del principal Cubero El que no sabe Lo que es cubero Es una persona Que te ofrece algo Y no te cumple Para que estemos claros Aquí hay muchos Ibañeos Nueva York Están cubiando Al pueblo dominicano Que conocen esa frase Y están cubiando Que es igual que en Añifa ¿Qué ocurrió? Cuando yo venía De un municipio Que vengo del PLD O de la fuerza del pueblo Me dieron un asunto por ahí Yo soy el alcalde Cuando llegué al PRM No, pero espérate Que aquí el alcalde Es del PRM Ahí se venía el conflicto ¿Y qué pasó Con el que dejó su partido? Lo cubiaron Le dijeron Líder Entonces usted Pérese ahora al 24 O cojo una diputación O hago otra cosa Pero lo que le ofrecimos No va Entonces esos A esos 50 Generaron un conflicto Y muchos de ellos Terminaron en la fuerza del pueblo O en el PLD Como cubiaron Entre el colegio de abogados Que salió a decir Que le ofrecieron gente Y no le pudieron Como cubiaron A tu amigo Y mi amigo Choletín Duluc En Higüey En Higüey Entonces Ese generó ese conflicto ¿Qué pensaba el PRM Que de 104 alcaldes Que tiene Y 200 y pico De directores de distrito Iba a bajar En las elecciones ¿Qué ocurrió El día de hoy Con Recate Rd? Con Recate Rd ocurre Que de 104 alcaldes Que tiene Recate Rd ganará No menos de 80 No menos de 80 Porque hemos pactado 9 de 10 Y de 236 Distritos municipales Recate Rd ganará No menos de 170 Y de 180 Es decir Que la noticia en febrero En la prensa Será La oposición La oposición Con Recate Rd a la cabeza Saca más votos Saca más votos que el gobierno Saca más votos que el gobierno Entonces ahí mismo Ese imaginario De que en febrero ganaban Y esa mentira manipulada De que tienen 56 Y que ganan en primera vuelta Se desmonta automáticamente Ese es el primer éxito De Recate Rd Ese es el primer éxito garantizado Que no hay que analizarlo mucho Ni dar muchos gringos Entonces voy contigo ahora Cuando tú quieres llegar Que sé cuando tú quieres llegar Donde se le da la estocada Al gobierno Es con la pasada Encuesta Greenberg Que por fin apareció Una encuesta Que presenta Más o menos la realidad Y sin entrar en muchos detalles Ahí te vas Y dice Que un escenario De primera vuelta Recate Rd Saca 47 Y el gobierno Saca 44 Es decir Que estarían derrotados En lo municipal Estarían derrotados En lo congresual Y estarían derrotados También en lo presidencial Por eso El mismo lunes Pasado El día que salió La Greenberg Que ya el gobierno Obviamente tenía Los resultados En vez del presidente Hacer dos actividades Como hace los lunes Que es La semanal Y la policial Ese día hace Cuatro actividades Y cuatro actividades Señora Transmitidas por Dos mil cuatrocientos Plataformas digitales Transmitidas por Emisoras De muchos renombres De la capital Que suspendieron Sus programaciones Para meter Lo que estaba Haciendo el presidente Y hizo cuatro cosas Ese día Para mantener La atención De la gente ocupada Para que se olvidaran De ese tablazo Que le dio Greenberg Con ese 47 Entonces es un gobierno De percepción Un gobierno De maquillaje Y de KTRD Y te digo Yo viví la primera experiencia El pasado fin de semana El primer fin de semana De diciembre Donde salimos a la calle El PLD La Fuerza del Pueblo Y el PRD Los tres partidos Encabezado por Leónel Fernández Nuestro candidato Presidencial Le seguía Omar Fernández Domínguez Su hijo Candidato a senador Y detrás de Omar Inmediatamente El candidato alcalde Del distrito Del PLD Domingo Contreras Y con ellos Los candidatos a regidores Los candidatos Y candidatas a diputadas Se mezcló el verde Con el morado Y eso puso a temblar Todos los edificios De la capital Empezando Por el Palacio Nacional Pero hay otra cosa Que tiene Aterrorizado Al Palacio Nacional Y al PRM Igual que a Luisa Binader Y es Que ellos visualizan La posibilidad Y ahí que está El gran temor Tú sabes que en el 96 Con mucha brega Con muchos sacrificios Se hizo necesario Que dos líderes Levantaran la mano A Leonel Fernández Y eso ahí Selló Hay posibilidades De que en este caso Dos líderes Que han tenido diferencia Levanten La mano A ese acuerdo Para finiquitar Y ganar En primera vuelta Te vas a explicarte algo En principio Recate RD Tiene la validación Y el apoyo De Por supuesto De Leonel Fernández Y Danilo Medina Ahí no se hizo nada Que ellos no Estuvieran de acuerdo O que ellos aprobaran Yo te diría Que en este momento Lo que tenemos que hacer Precisamente como tú Iniciaste la pregunta Es consolidar Lo que tenemos Consolidar Lo municipal Ampliar La El acuerdo Senatorial Tenemos 16 senadores Acordados Queremos llevarlos A 24 A 28 si es posible Para lograr Una mayoría Eso es lo que tenemos Que hacer ahora Que los compañeros Y compañeras Se movilicen En alianza Que haya unidad Que entiendan Que prácticamente Podemos ganar Casi todo Lo que nos estamos Proponiendo Y que vean Que esta consolidación Consolida La oposición Esperar a febrero Yo te diría A ver como Termina Como termina El escenario electoral Y cualquier cosa Podría pasar Cualquier cosa Podría pasar Y no se descarta Lo que tú estás planteando Anda unos comentarios Por ahí Medio Raros Sigilosos Por debajo de la mesa Pero que Andan ahí En los medios Están diciendo ya Como que Visualizando La capacidad De este gobierno Para torcer Voluntades Para comprar Adversarios Para ejecutar Acciones Perversas Tú sabes Que lo que más Unifica al ser humano Es los Intereses en común Cuando tenemos Intereses en común Nosotros nos unificamos Para lograr Un propósito En este caso Ya se está hablando Según escucho Por ahí De que Hay probabilidad Y se está visualizando La posibilidad De que Antes de Que termine El proceso De Las municipales Se lleve a cabo Un acuerdo Para que A ver Martínez Acerte Ser El candidato Vicepresidencial De Leonel Fernández Y darle el golpe De bolsón Antes de Que se lleve El 19 de mayo Eso es posible Tú sabes que Como te decía ahorita Yo me llevo mucho De los Adagios campesinos Entonces porque Tienen mucha sabiduría La gente del campo Es maravillosa Es una inteligencia Brillante Entonces A mí me enseñaron En el Cibao Que no se puede cruzar El puente Hasta no llegar al río Para llegar A ese río Que tú planteas A ese puente El río está muy lejos Hay que esperar un poquito Bueno hay que esperar Si es Jeffrey Tú tienes alguna pregunta Claro que sí A mí me interesa mucho Preguntarle a César Sobre lo que sería El comportamiento Del electorado De cara a los próximos Comisios presidenciales Si vamos atrás Vemos que la base social De apoyo Del actual partido De gobierno Se compone De personas que reclamaban El asunto De las tres causales Por un lado El tema del aborto Y creo que por otro lado También tenía mucho peso El tema de la corrupción Y se reunió Mucha gente Que pedía Que se castigaran A los corruptos Pero bueno Vamos a ver Ahora En lo que va De este gobierno Esa base de apoyo Que ellos acumularon No ha recibido respuesta Entonces podría tener Dos inclinaciones O abstenerse O buscar otra opción César para que nos explique Qué podría estar pasando Con la fragmentación De esa base de apoyo Que en un principio Acumuló El actual partido De gobierno Maravillosa pregunta Porque casualmente Post el proceso electoral Yo soy un curioso De la investigación De los datos Y nos pusimos ahí Unos compañeros del partido A desfragmentar El voto de Luis Del 20 Del 52% ¿Cómo llegó ese 52%? 28% Voto del PRM Voto duro Correcto 28% Ese dato está En la Junta Central Electoral 4% De los aliados Que le sumaron Ahí hay un 32% Le falta un 20% De ese 20% El 10% Fue un voto Que era de Lionel Que fue a votar En contra No a favor de Luis Sino en contra De lo que había Porque no querían Que se mantuviera ese gobierno Más o menos un 10% Y en ese 10% Estaba también El voto útil Que es el que va a votar Por el que cree que va a ganar Y el otro 10% Está compuesto Por esa gente Que mencionas Plaza de la Bandera Exactamente Que ahí tenías Las tres causales Transparencia Transparencia Y tenías Medio Ambiente Y Medio Ambiente también Entonces ¿Qué ocurre? A la gente De las tres causales Luis las cubrió Porque cuando el proyecto Fue al Congreso Se lavó las manos A la gente Del Medio Ambiente Ni hablar Medio Ambiente Es un desastre En la República Dominicana En esta gestión Y finalmente La transparencia Usted dice que es transparente Pero lo primero es que su dinero Está fuera del país Usted dice que su partido Es el más serio Por ahí 27 funcionarios Destituidos Propep El de las agujas De salud pública El otro Por allí Y nadie está sometido El último que estaba preso Era el de la bola 13 Y ya está fuera Correctamente Entonces Esa base social Que tú Muy atinadamente Has identificado No está con él No está con él Esa base social Para contestar tu pregunta Votó por él Votó por él Porque creyó Que él iba a representar Su causa Ese es un sector De la sociedad Que vota por su causa Esas son gente Que no hay que darle Para el transporte Dile a las elecciones Son gente que no hay que Llevarlo a votar Que no hay que darle Un picapollo Votan por una íntima convicción Esa gente Está ahí Y sigue ahí Y votará Por el candidato O candidata Que le garantice Y le represente La causa Por la que ellos luchan De antemano te digo Que la fuerza del pueblo En esos sectores Que hemos mencionado Tiene un compromiso Y tendrá un compromiso De cara al gobierno 24-28 Con ese sector De la sociedad Que es muy importante Y es el que está Movilizando Las masas En torno A los centros electorales En estos tiempos César Un videito ahí Para que nos comente brevemente Nos quedan dos minutos Para que nos diga Cuáles son las proyecciones De un nuevo gobierno De Leonel Fernández ¿Qué ustedes pretenden hacer? Decíamos hace un rato Que el gobierno Luis Abinader Es un gobierno Sin planificación El presidente Fernández Ha tenido una visión clara Del desarrollo De infraestructuras De la República Dominicana Desde el año 1996 Recordar los primeros Túneles elevados Lo hizo el presidente 96-2000 Ahora La cosa es más grande Ahora la transformación Es mayor Iniciamos con Ya un conocido Y anunciado Aquí en la ciudad De Nueva York Hemos hablado mucho de él El tren Perdón De carga De pasajeros Juan Pablo Duarte 160 kilómetros En su primera etapa Transportando unos 4.000 contenedores Diarios De 12 de la noche A 6 de la mañana Y de 6 de la mañana A 12 de la noche Convirtiéndose en tren de carga Pasando por Villa Altagracia Por Maimón Por Bonao La Vega Santiago Por La Vega Por Santiago Hasta llegar A la zona franca Santiago En su primera etapa Ahí está El tren de carga De pasajeros Juan Pablo Duarte Más adelante Verán obras De transformación En el Gran Santo Domingo Aquí por ejemplo El agua potable Tenemos una serie De presas Y represas Que se harán Para cerrar Esa brecha De modernidad César ¿Cuántos acueductos Ha hecho este gobierno? No ha hecho nada ¿Cuántos acueductos? Nada, ninguno Es una cosa increíble No se ha hecho nada Tendremos proyectos Para seguir apoyando El turismo Como esta hermosa marina Que estamos viendo Esta me parece Que es en La provincia De Samaná También tenemos Unas iguales En Barahona La educación No se puede quedar Señor El modelo de Litla El modelo De los centros Tecnológicos De San Luis Este modelo Que ustedes están viendo Es un modelo Que se replicará Regionalmente En todo el país Importantísimo El desarrollo humano Aquí tenemos Lo que queremos hacer En Nueva York Unificar Las oficinas Del Estado Un solo edificio Ágil Y moderno Que el ciudadano Tenga fácil acceso A las diligencias Que tiene que hacer En un En un edificio Gubernamental La remodelación Y mejoramiento De aeropuertos Y puertos Aeropuertos Aquí este es el caso De El aeropuerto De Montecristi Convertirlo Darle la fortaleza Para que tenga vuelos Nacionales E internacionales En fin En los proyectos Este es parte De lo que vamos A presentar Señoras y señores Como proyecto De infraestructura Para el 24-28 Con la garantía Que con la capacidad Del presidente La capacidad De trabajo De su equipo Se podrán realizar Todos En ese Primer cuatenio De la vuelta Al progreso Al poder César Cuando vuelva Por aquí Pues nos trae La otra parte Que reta Desde ustedes Quieren hacer El gobierno Cuando llegue Ahora el 24 Yo le auguro éxito Y amigos televidentes Nos vemos la próxima semana En otras proyecciones ¡Gracias!